No me gusta trabajar, cuando un hombre gana dinero, quiere tener más mujeres, cuando una mujer gana dinero, siente que no necesita a ningún hombre, mi papá nunca me dijo, buscate una mujer con dinero, al contrario, siempre me dijo, estudia, trabaja, para que todos lo puedas comprar, tu nunca dependas de nadie, hoy les digo lo mismo, no, nada más satisfactoria en la vida, que ser inteligente, libre, emprendedor y empoderado, papito, el dinero de una mujer, solo impresiona un hombre, sin aspiraciones, floja, materialista, si busca una novia con carro, recuérdese que el carro es de ella, no suyo, a veces sube usted, y cuantos más, quiere una mujer con dinero, pero ese dinero, es de ella, no suyo, tras de esos, siempre habrá alguien, o más, hombre que se respeta, siempre gana su propio dinero, y paga sus lujos, solo, no necesita que nadie le ayude, mucho menos una mujer, y si decide tener pareja, lo hará, por amor, porque ese hombre, se ganó su confianza, y sabe valorarlo, no importa, cuanto dinero tenga tu pareja, estudia, trabaja, sé inteligente, ten tu propio dinero, carro, casa, y ahorro, es verdad, que el dinero, no da la felicidad, pero siempre te dará, comodidad, y te calmará, los nervios, siempre será mejor, plantar, tu propio árbol, para no tener que vivir, bajo la sombra de nadie, sé un hombre, macho alfa, de esos que, no necesitan, una mujer, con dinero, de los que siempre, andan solo, manteniendo, su distancia, respetando, a las mujeres, reconociendo, su poder, trabajando, duro, para lograr, sus sueños, y metas, sé de esos, hombres, inteligente, que jamás, se quedan, plantado, con el teléfono, buscando, mujer, por internet, o en las redes sociales, de esos, que no se preocupan, de arriesgarse la vida, sé de esos, hombres, que no se fijan, de una mujer, por sus herencias, terreno, ni de esos, hombres, que no regalan, cosas de valores, a una mujer, interesada, porque ellos, valoran, sus cosas, los que han ganado, con sus esfuerzos, y luchas, no te conformes, con sus cosas, de las mujeres, porque más adelante, te reclaman, así que, si eres joven, estudia, trabaja, lucha, gana dinero, ahorra, e invierte, no busque una mujer, interesada, busque una, que te ama, de verdad.